Hoy vengo con un tema súper, súper, súper interesante y divertido. Y es que cuántas veces nos ha pasado, bueno, a mí en el pasado, eso de, ay, creo que me gusta, pero no sé si le gusto a él o a ella. Parece que veo señales, pero no lo tengo claro. ¿Cuántos tíos o tías hemos perdido porque no hemos sabido leer esas indirectas? Pues hoy vengo con señales, de hecho, concretamente seis señales, para que sí, realmente te des cuenta y puedas comprobar que a ese chico o chica le encantas. Está in love contigo. Además, este viene con dos vídeos, porque hoy vamos a hablar de esas señales con esas personas con las cuales aún no hablas, no conversas, no es amigo o amiga, sino que aún sois un poco desconocidos, quizá coincidís en el gimnasio, coincidís esperando a los niños en esa extraescolar, lo que sea. O sea, la cuestión es que aún no tienes, no hablas, no charlas con esa persona, no tienes confianza. Y luego vino un segundo vídeo para esas personas que parece que sí que tenéis esa confianza y estás notando algo, y bueno, lee esas señales, detectalas, y además te voy a dar acciones para que acabéis en match, porque cuántas oportunidades hemos perdido así, ¿no? Por ese punto de, ay, le gusto, no le gusto, y cuando te enteras ya es demasiado tarde. Venga, vamos allá, vamos a ver esas señales. Lo primero que debo decirte es que, como siempre, en el lenguaje no verbal, en estos gestos y señales, seamos prudentes a la hora de leerlos. ¿Por qué? Pues porque no sé, ay, me sonríe, ya le gusto. Bueno, es que a lo mejor sonría todo el mundo. ¿Qué tienes que comprobar un poco? Eso, si lo hace con todo el mundo, es decir, estos gestos, estas señales, es una forma de su conducta y de su comportamiento, o si, porque es una persona que ya conoces, ha habido un pequeño cambio contigo desde hace, pues eso, ¿no? Unos días o un tiempo, que estás viendo cosas extrañas, que son esas cosas que te hacen saber si realmente le gustas. Si a ti te gusta una persona y quieres comprobar si a ella también le gustas, este es tu vídeo. Vamos con la primera señal. ¿Cómo no? La mirada. Sí, la mirada. Y aquí hablamos de cuando aún no tenemos conversaciones. Luego, en el segundo vídeo, veremos toda esa parte de conversaciones, que es maravilloso. Pero cuando aún no tenemos conversaciones, sino que coincidimos en algún lugar con esa persona, el tema de la mirada sería detectar si te tiene controlada o controlado. Si sabe dónde estás. Por ejemplo, cuando entras, te mira de reojo. Es más, si te pones detrás de esa persona, lo sabe, porque has entrado por la puerta y quizá ya lo nota, sientes, notas que te está mirando más que a los demás, el mirarse, el mirarte, el fijarse, el tenerte controlada continuamente dónde estás, es un ejemplo perfecto con el que saber que le gustas. Por ejemplo, en el instituto, que tú notes que esa persona sabe que has llegado, incluso sin mirarte fijamente, quiere decir que tiene totalmente el control de si estás o no estás. ¿Por qué? Porque le encantas. Segundo, una persona que está enamorada, o si no está enamorada, tiene una ilusión, le gusta a alguien, suele vérsele feliz. Está contento, contenta, camina a paso ligero, tiene una expresión un poco más abierta de lo normal. Normalmente lo veremos por esa sonrisa, felicidad, diversión. Está feliz. ¿Cómo lo podemos ver si realmente? Pues claro, justamente cuando entras tú, justamente cuando estás tú, justamente cuando tú le saludas. Esas cosas que van a notar que su felicidad tiene bastante que ver contigo. La tercera es muy interesante porque si estoy hablando de señales en positivo todo este tiempo, ahora voy a hablar de señales, vamos a ver, en negativo. Aquí sería ese punto de señal que te da la otra persona como casi castigo. Cuidado, que esto puede ser ya llevado a unas conductas tóxicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera con esta señal lo que quiere demostrarte es que está celoso o celosa. Y ya os digo, en principio sería, de momento, unos celos solo para que te lo supieras, para hacértelo saber. Cuidado si ves ya conductas, como un ejemplo que te pondré yo ahora, que quizá ya no son tan interesantes o no quieres personas así a tu lado. Vamos a entender, voy a explicaroslo. Las señales en negativo serían ese tipo de señales que hacen cuando estás hablando con una persona de su mismo sexo o género y te lo estás pasando muy bien. Cuando no le has saludado o no le has mirado. Cuando te has sonreído y tú no le has sonreído. Y ahí es como una penalización. Y a veces puede ser penalización o directamente que se pone triste. Que te cruzas con él y tú estabas hablando con alguien o estabas no sé qué, acaba de pasar por tu lado, no le has saludado y a él de repente le ves un cambio de actitud. A esa persona le ves un cambio de actitud. Que estás riéndote a carcajada con un amigo o una amiga, que él siente que puede ser amenaza y de repente pues empieza a fruncir el ceño, a mirarte de reojo, como castigo. Que en realidad puede ser un juego, ¿eh? Si esto fuera más ya sería complicado porque ya serían celos claros. Pero esto es como un juego para hacértelo saber. Pues estoy un poco celoso porque me gustaría yo ser quien te hago reír, ¿no? Pero si eso es en positivo y no es muy extremado, no hay problema. Por ejemplo, en el instituto mismo yo estuve con un chico que tenía un par de años más que yo y estábamos con ese tonteo pero no hablábamos nunca, nunca hablábamos. De hecho no habíamos hablado, casi. Y lo que hacíamos normalmente por los pasillos con ese tonteo era hacernos un gesto, ¿no? De saludo, era como con las cejas, con una sonrisa y incluso a veces sí que nos decíamos hola. Pues un día, no sé si por tema de exámenes, por algo que había pasado a nivel académico, yo estaba súper rayada hablando con unas amigas y él pasó y me hizo su sonrisa como me hacía siempre y su miradita y yo le aparté la mirada. A los tres pasos, porque entraba dentro de la clase, dio un golpe a la puerta de su clase que de hecho hizo que algunos de los que estaban cerca nos giráramos. Yo lo relacioné directamente con ese hecho porque no entendí, porque a mí me hizo una sonrisa enorme y a los tres segundos, los tres pasos que le quedaban hasta llegar a la clase, hizo esa acción. Estoy casi segura, aunque no se puede saber, pero hay que ser prudente, que fue por ese hecho. De hecho, yo aquí lo que me di cuenta es sí, le gusto, pero dos, no quiero a personas que no saben gestionar sus emociones y dan golpes a las cosas cuando se enfada. Ahí ya te digo que empezó la cosa ya no saludarnos y demás, él por enfado y yo porque no quería saber nada de él. Pero esas son esas pequeñas señales que te pueden hacer conocer y darte cuenta de que a esa persona le gustas, esas señales en negativo, hay como un, me pongo triste, me enfado, pero cuidado, que no veamos allí ya conductas tóxicas. Cuatro, esa señal es muy interesante y es que normalmente cuando está empezándote a hacer señales y te ve a ti abierto o abierta a ellas, lo que va a hacer es empezar a acercarse a ti. Ya sea que se sentará cerca de donde tú estás, ya sea que si es un gimnasio, pues se acercará a donde tú estés, ya sea que irá a sitios donde tú vas. La idea es que va a haber un acercamiento. Si ya de normal os saludáis y habláis de vez en cuando, va a hablar, va a querer hablar más contigo o probablemente va a ir allí donde tú vayas o se va a acercar a tu grupito. Va a haber acercamientos. Esto es una señal inequívoca de que quiere relacionarse y acercarse a ti. Sí, estamos hablando de personas con las que no tienes demasiado contacto y lo que intenta es irse acercando y haciendo cosas para relacionarse contigo. Sobre esto además hablaré más en el segundo vídeo, que es cuando ya tienen relación, ese punto de acercamiento, ¿cómo lo hacen? ¿qué hacen? Bueno, en el vídeo, ¿eh? No voy a hacer spoiler, pero suscribiros para no perderoslo. Y probablemente ya está subido, os lo dejo aquí. Quinto, una señal cuando tenemos esas personas que aún no hablamos con ellos, ¿no? Pero sí que compartimos salas, compartimos espacios, ¿no? Etcétera, etcétera. Sería ver algo que nos delata mucho en nuestro lenguaje no verbal, ¿vale? Evidentemente ya hemos hablado de la mirada, podíamos hablar del cuerpo, pero hay una cosa que nos delata que cuando queremos disimularlo inconscientemente, sin querer, lo mostramos y es hacia dónde apuntan las puntas de mis pies. Normalmente las puntas de mis pies apuntan hacia esa persona con la que quiero estar o a ese lugar hacia donde quiero ir. Por ejemplo, si estoy incómoda, las puntas de mis pies apuntan a la puerta. Si me gusta una persona, las puntas de mis pies apuntarán hacia esa persona. Y eso nos puede servir porque es un compañero de trabajo y en reuniones, no sé, imagínate, lo tenemos a tres o cuatro hacia allí y vemos que es la punta de su pie, ya sea porque está con las piernas cruzadas, ya sea porque con los pies, ya sea, nos apunta, es una señal bastante clara, de que le gustamos. Sí, sí, mira dónde apuntan sus pies y te diré si le gustas. Si sus pies nunca te apuntan, no sé, no sé, revisa señales, pero la cosa no pinta bien. Y vamos con el sexto y último, pero no os vayáis porque vengo con acciones que tienes que empezar a hacer para que acabe esta relación en match, porque al final si sabemos las señales, pero no sabemos cómo actuar ante ellas, esto se acaba en nada, y como siempre ya será demasiado tarde, quedadnos hasta el final para ver esas acciones que tenéis que empezar a hacer. Sexto, esta es muy interesante, y es que una señal de debilidad, de sensualidad, clarísima, tanto en hombres como en mujeres, no es nada más y nada menos que tocarse el pelo. Si ese chico o chica cuando pasa por tu lado, cuando está frente de ti, cuando te mira, se toca el pelo, chico o chica, se peina, se toca el pelo, esto es más de chica, pero de pelo largo, se revisa un mechón, es una señal clarísima de que se está mostrando. Probablemente lo hacemos inconscientemente, y te habrás visto a ti haciéndolo, pero el pelo es un elemento bastante erógeno, sensual. Tocarnos el pelo es una señal muy clara si lo hace contigo especialmente, no lo dudes, baby, está coladito o coladita. Bien, y después de estas seis señales, ahora María, ¿qué hago? Porque me está haciendo estas señales, pero no sé muy bien cómo actuar. Pues voy a repasar un poco, ¿vale? Decíamos, por ejemplo, el tema de mirar, pues para realmente tener claro que te mira. Es clarísimo que tenemos que comprobar si realmente nos está mirando a nosotras, porque, ejemplo mío, excursión de final de curso, y de repente veo que el chico más popular, de mi mismo curso, de mi misma promoción. Un tío guapo, tada, el más popular, me está mirando. Estamos ante una explicación de una visita turística, y me está mirando a mí, pero es que claramente, pues que además lo hace, el tío disimula, pero se le ve clarísimo. Y a mí que me gustaba ya el lenguaje no verbal en aquel entonces. Entonces, ¿qué hice? Pensar, durante unos segundos lo hice. ¡Oh, qué bien! Tengo la suerte de que está loquito por mí. No, lo que hice fue comprobarlo. En esa misma visita turística, que estábamos quietos y llevábamos quietos como diez minutos, en cuanto me di cuenta, me moví del sitio. Estábamos en un semicírculo, y lo que hice fue irme cinco metros más allá. ¿Qué ocurrió? No, de repente. No, no me miraba. No me miraba. Así que comprueba aquí lo que ocurrió. Os lo puedo decir ya como la Celestina que soy. Es que miraba a una amiga mía, y ahí yo empecé a mi amiga a decirle que le gustaba a él, diciéndole que le gustaba a ella, y acabaron en esa excursión. Os lo podéis imaginar. Como parejita feliz. Pero la idea es, eso es así, es verídico, no me lo invento. La cuestión es que tenemos que comprobar si realmente te mira a ti, porque tú ahora en ese momento te emocionas, y lo que ocurre es que debemos comprobarlo. Un truco muy divertido sobre me mira, no me mira, si estamos en lugares con mucha gente, o estamos en lugares grandes, es bostezar. Si tú estás en un gimnasio, en una fiesta, en una cena, y bostezas, y a dos segundos miras a la persona de reojo y está bostezando, ya puedes tener clarísimo que está pilladísimo o pilladísima de ti. Porque además no solo te estaba mirando, sino que tiene cierta empatía. Bosteza con tu bostezo. Señal inequívoca. Si por ejemplo nos dan esas señales en negativo que decíamos, esas señales como que nos penalizan, lo que tendríamos que ver es comprobar si realmente es así. No haciéndole más señales en negativo, porque a lo mejor se va a hartar, se va a enfadar, y va a sentir que no tiene nada que hacer contigo, sino al revés. En el momento en que lo notas, pues hazle saber que lo has notado, hazle una sonrisa, acércate a él, mírale, regálale un gesto, porque si ves que de repente de esa seriedad cambia, y le da esa energía o de esa tristeza, le da esa energía, ya lo puedes tener claro, y además le haces saber que lo has notado y que estás en el juego. Y sobre todo, si empieza a ver ese acercamiento, si empieza él o ella con esas señales, y empieza a acercarse a ti, cuidado con esa tendencia que tenemos a ser duros o duras, y mostrarnos impasibles, para que el otro vaya probando, vaya probando, porque se va a cansar. Muéstrale también alguna de estas mismas señales que te he dicho que puedes ver en esa persona, muéstralas tú también, y empezar a enseñar un poquito más vuestras cartas. Nada más, estad súper atentos al vídeo que vendrá en unos días, suscribiros para no perderoslo, porque doy unos tips también súper interesantes para que descartes o ratifiques que puede haber un match, con además acciones y conductas que puedes empezar a hacer tú para que esto acabe bien, que de verdad te va a ser muy útil. Si quieres saber más sobre comunicación no verbal, sobre comunicación en general, sobre empoderamiento con tu comunicación, pues ya sabes, quédate en mi canal, mírate alguno de mis cursos a ver si te interesa, escríbeme, comenta y dime qué te parecen estas señales, y ponme un me gusta, que esto siempre nos va bien. Venga, ya sabes, a comprobar si está coladito o coladita por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!